No sólo es lo que pierde la nación por este comercio ilegal, sino la pérdida de vidas humanas. El manejo inapropiado de combustibles puede ocasionar explosiones e incendios para quien lo transporta o almacena de manera inadecuada. Su robo y comercialización te pone en riesgo a ti, a tu familia y a los servidores públicos que atienden la emergencia. Tú puedes ayudar a combatir al huachicol y a construir una nueva historia.